Hola familia, yo soy Aris y yo, Thais. Hoy os mostramos la vibrante ciudad de Bucarest, la capital de Rumanía. Esta ciudad alberga el segundo edificio más grande del mundo, el Palacio del Parlamento, solo superado por el Pentágono de Estados Unidos. Además, Bucarest es famosa por su animada vida nocturna. Tiene música tan alta en las calles que parece que estés dentro de una discoteca. Esta capital europea no entra todavía en el radar de muchos viajeros y nosotros queremos ponerla en el lugar que se merece. Vamos allá. Aprovechando que estamos en Bucarest, te contamos la historia de Rumanía en un minuto. Las tribus más conocidas de la antigüedad fueron los Dacios y Tracios, que poblaron la zona hasta la llegada de los romanos en el siglo I. En el siglo III, los romanos se retiran y la región experimenta migraciones de grupos germánicos, eslavos y los hunos. En la Edad Media, la región estaba repartida entre Transilvania, que pertenecía a Hungría, y por otra parte, Valaquia y Moldavia, bajo el control otomano. A finales del siglo XIX, Valaquia y Moldavia se unifican para formar el Reino de Rumanía. Rumanía participa en la Primera Guerra Mundial y gana el territorio de Transilvania, con el cual compartía estrechos lazos culturales y lingüísticos. También participa en la Segunda Guerra Mundial, primero junto a las potencias del eje, después junto a los aliados y al terminar, la URSS se queda con Moldavia. Después de la guerra, Rumanía se convierte en un estado comunista hasta el año 1898, cuando se produce la Revolución Rumana que llevó al derrocamiento del líder comunista Zazescu. En el siglo XXI, Rumanía se adhesiona a la Unión Europea y la OTAN. Y ahora que conocéis la intrigante historia de este país, vamos a explorar su capital. Empezamos el recorrido frente al imponente Palacio del Parlamento. Es el segundo edificio más grande del mundo, solo superado por el Pentágono de Estados Unidos. El edificio cuenta con más de 1.000 habitaciones y ocupa 365.000 metros cuadrados. Este monumento es uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura de la era comunista en Rumanía. Para muchos es considerado un símbolo de esta época. Luego nos vamos al pasaje Maca Vilacros. Es una de las atracciones turísticas más populares de Bucarest. Esta hermosa calle pertinente con techo de cristal está ubicada en el centro histórico. Tiene numerosos bares, tiendas y restaurantes. El Banco Nacional de Rumanía se construyó en 1883, sobre los cimientos de la que fue la posada más grande de Bucarest. Más adelante encontramos la librería Carturesti Carrusel, un paraíso para los amantes de los libros. El interior de la librería es espectacular y muy fotogénico, por lo que es un lugar que no puede faltar en una ruta de viaje a Bucarest. Cerca de la librería se encuentra la Iglesia de San Jorge. Sus murales interiores son impresionantes, pero sin duda el fresco más espectacular es el de la entrada, que muestra una representación del infierno. La Iglesia Stavropoleos fue construida en 1724 como parte de un monasterio ortodoxo romano y una posada. Hoy en día solo queda la iglesia y parte del monasterio, que alberga un museo con una colección de objetos religiosos. El Palacio de los Depósitos y Consignas es uno de los edificios más bellos de Bucarest. Fue construido al más auténtico estilo barroco francés. Se construyó a finales del siglo XIX y es la sede del Banco de Ahorros Nacional. El Parque Erastrao está situado al norte de la ciudad. Es un lugar estupendo para descansar de la visita turística y disfrutar de un paseo entre los árboles. Muy cerca del parque se encuentra el Arco del Triunfo, que se construyó para honrar a los soldados rumanos que perdieron la vida durante la Primera Guerra Mundial. Volviendo al centro de la ciudad, encontramos la Viserica Curtea Beche, o Iglesia de San Antonio. Es de tipo ortodoxo rumano y sirvió como capilla para los príncipes de Valaquia. Enfrente de la Iglesia de San Antonio se encuentra la Posada Manú, una de las pocas posadas de Bucarest que mantuvieron su forma original. El interior es digno de visitar. Tiene preciosos porches con columnas de madera que soportan arcos trilóbicos. Hoy se ha convertido en un restaurante. El restaurante Carucubere es una de las cervecerías más antiguas de Bucarest. El edificio de estilo gótico se construyó en 1888. Esta cervecería se hizo famosa por sus deliciosos platos y por servir cerveza directamente desde el barril. Por la noche nos fuimos a la Plaza de la Constitución, enfrente del Parlamento. Vimos que había mucha gente joven y nos entró curiosidad por saber qué pasaba. Hemos venido aquí a ver el Parlamento de noche, el Parlamento de Bucarest, a ver qué tal bonito estaba. Hemos descubierto una cosa interesante, ¿verdad? Sí, pues estábamos llegando y había mucha gente, muchísima gente con coches aparcados aquí. Entonces hemos pensado que había, no sé, alguna actividad, algún... Tú lo primero que has dicho es, estos carreras de coches aquí. En resúmenes, kids flexing cars, o sea, niños enseñando los coches de mis padres, prácticamente, porque la mayoría tienen aquí 20 o así o menos, incluso. Sí, 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 muy joven. De aquí podéis continuar por la calle Boulevard Unión hasta la Plaza Uniri, donde se encuentran unas fuentes gigantescas. ¡Bien! Para terminar el día, recomendamos explorar la calle Celari y sus alrededores. Estas calles cobran vida con restaurantes, bares y música en vivo. Bucarest ha demostrado ser una joya llena de historia, cultura y diversión. Espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como nosotros. En el próximo episodio visitamos la carretera Transfagrasan. Esta es la pista más alta de Rumanía, alcanzando altitudes de hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y en este vídeo veremos por fin los osos salvajes. Si este vídeo te ayudó o te entretuvo, te animo a que le des like y te suscribas. Nos ayuda mucho más de lo que te puedes imaginar. Acompáñanos para seguir explorando los lugares recónditos del mundo. Y ahora, ¿a qué esperas? Prepara tu mochila y ponte a explorar. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!